El Ejército de Italia y la Empresa Municipal de Limpieza AMA ha empezado hoy la desinfección de 337 iglesias de la Diocesis de Roma, en prevención de la reanudación de las misas el próximo lunes 18 de mayo tras el cierre por la pandemia de coronavirus. La primera actuación ha sido en la moderna Basílica San Juan Bosco, en la periferia del sur de la ciudad, donde desde primera hora de la mañana se ha desplegado un equipo de militares cubiertos con trajes de protección que han saneado el exterior del templo. En el interior, cuatro empleados municipales han desinfectado bancos, confesionarios y elementos como el púlpito o el altar mayor, unos trabajos que se ha visitado más tarde la alcaldesa de la capital, Virginia Ragui. La Diocesis de Roma ha pedido que el Ayuntamiento la intervención del Ejército y hemos movilizado nueve equipos de desinfección, ha explicado en el exterior de San Juan Bosco el responsable de la brigada Giovanni di Blasi. El saneamiento se dará por barrios con objeto de garantizar mayor seguridad a muchos fieles que volverán a frecuentar las iglesias de la ciudad. El Ejército ha trasladado a San Juan Bosco esta mañana un camión y un furgón del que ha sacado varias mangueras para higienizar el exterior y el pórtico de la iglesia. Para desinfectar, se ha utilizado el protocolo natural a base de encima, según informa el Ayuntamiento en un comunicado. El gobierno ha decretado algunas normas de seguridad para la reanudación de las misas en estapa desescalada. Deberá al menos existir un metro tanto frontal como lateral de separación entre los fieles. Habrá voluntarios que vigilarán que se respete la distancia y el número máximo de fieles que pueda entrar. A la entrada también tendrán que colocarse un dosificador de gel desinfectante y habrá que desinfectar después de cada ceremonia a la iglesia y todos los objetos utilizados como micrófonos o atriles. Para dar comunión, el celebrante tendrá que desinfectar sus manos y usar guantes y mascarilla. Podrá haber un organista, pero no un coro y tampoco se puede distribuir libretos con salmos o canciones. Las pilas de agua permanecerán vacías y los fieles no podrán estrecharse las manos para darse la paz. ¡Gracias!